Oye Castillon, aquí que queremos hacer un vacilón Empezó esta descarga, vamos rolando, saca Carmen a bailar Alfredito, Alfredito, dale, pásame un Ken que también No, 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 no Tócame eso que tu sabes, Negrón, y pásame un Ken que no te olvides, dale, ven Oye, y acá lo va a gozar, de esta descarga sabrosa Oye, y acá lo va a gozar, de esta descarga sabrosa ¡Ay, Dios mío! ¡Pero mira cómo es roca! ¡Eye! ¡Fuego! Oye, y acá lo va a gozar, de esta descarga sabrosa Oye, y acá lo va a gozar, de esta descarga sabrosa Sabrosa ¡Ay, carita! Sabrosa Mira, Catalina, ven Sabrosa Tome la mano aquí Sabrosa Tengo un dolor aquí Sabrosa Para Guaracha Sabrosa Me conté de la bruta Sabrosa Conté de la bruta buena Sabrosa Para vacilar Sabrosa Oye, yo quiero gozar Sabrosa Sabrosa Y acá lo vamos a bailar Sabrosa A bajanía con lona Sabrosa Vamos a empezar de nuevo, caballero Que tú estás sabroso Pásame un género, pásame un género, ¿verdad? ¡Bárbaro! ¡Trabaja, Facundo! Y viene aquel Y viene aquel ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo toca el bajo este muchacho, caballero? Si mi abuelito te viera, negro Te vamos a llevar a aquel sitio que yo conozco ¡Sabor! ¡Madre María, buenísima! Y ahora van a escuchar al timbalete, mi compadre el gordo ¡Cómo suena! ¡Bárbaro! ¡Tipalero! 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 ¡Tipalero!